Se hace monitoreo, se relevan parámetros en campo y luego se trabaja modelando con procesos matemáticos. ¿Esto es un grupo de científicos que recurre a determinados lugares de estos determinados terroyos? Exactamente. Somos varios, somos más de 10 personas, ingenieros civiles, químicos, geólogos, geofísicos. Es un grupo multidisciplinario. ¿Qué lugares eligen y por qué se eligen determinados lugares? Se elige de acuerdo a la problemática. Si hay un problema de contaminación, presentamos un proyecto y allá vamos. ¿Qué tipo de contaminación han encontrado, Elena? Sobre todo nutrientes, nitrógeno, fósforo, de esos sí es demasiado alto. Coliformes, fecales y bueno, después minerales, metales pesados. Bueno, hemos encontrado productos o elementos químicos que si los consumimos o si nos bañamos o en contacto con la piel puede hacer daño a la salud humana. Entonces, bueno, estamos viendo los niveles para que justamente eso no sucede. ¿Tiene mucho grado de contaminación los arroyos locales, Elena? Sí, hemos encontrado valores altos. ¿Qué tan altos, por ejemplo? ¿Que no permitan qué? Bastante altos. Bueno, la normativa uruguaya no habla mucho del tema del fósforo. El fósforo en realidad no hay efecto sobre la salud humana, pero si es alto, ocasiona un daño en el ecosistema. Producen las floraciones de algas, las cionobacterias. Entonces, eso elimina o mata a la fauna hídrica. ¿Hay lugares más complicados que otros y algún arroyo está más complicado que otro, Elena? Generalmente, la desembocadura hacia el río, eso sí, está bastante mal. ¿Qué tan mal está, Elena? Está bastante mal, bastante alta los niveles. Hablamos de 10 veces más de la normativa.